Bueno, estos lonches que usted ve aquí, todos los días aquí en C7 Jalisco, nos hacen el día, nos hacen la mañana, podemos seguir trabajando. Si usted oliera, estos son de qué, de carnitas, ¿eh? Lengua. ¿Este de qué? De lengua. ¿Quién cree que contestó? El autor de los lonches, Ramiro Jaime Tavares, ¿cómo está? A sus órdenes, bien, bien, mi nombre es Ramiro. Ay, ¿qué les puedo decir? Pues es mi trabajo, mi oficio, es mi vida, por ahorita. ¿Qué haces todos los días, desde que te levantas? Mira, primero que nada y antes que nada, me ando levantando a las dos de la mañana, preparar todo esto, diario, de martes a viernes. Esto se hace de martes a viernes. ¿Pero te ayudan? Mi esposa. ¿Tu esposa? Mi esposa. Esa es la que tiene el sazón, me imagino, o tú eres el del sazón, ¿sí? Los dos, los dos. Ella prepara una cosa y yo preparo otra cosa. ¿Tú qué preparas? ¿A ti qué guisos te salen buenos? ¿Qué te puedo decir? Decir todos, ¿verdad? Pues es que te sé preparar todas las, muchas cosas de comida. Menudo, pozole, lo que caiga. Lo que sea, no, un arroz, no se me hace, no se me dificulta nada. Aquí lo particular de esta venta de lonches es de qué manera tú pones tu... Mi parte. No, tu changa. ¿Llegas en tu auto? Sí. ¿Abres la cajuela? Así es. Y ahí estás. Pitando. Pitando. ¿A qué horas llegas? Normalmente aquí, aquí llego a las 9.15 o 9.20. Es que por eso no nos ha tocado verte, pero mira, ahí llegas aquí en frentito del canal de C7 con tu auto y ahí traes ya los guisos. Así es. ¿Cuántos guisos traes normalmente todos los días? De 11 a 12 guisados o 10, depende. Y los puedes combinar, Mayra Carrillo. Sí. A mí me gusta el de... le pone frijolitos y luego lengua. ¿Lleva frijolitos con chorizo o sin chorizo de lo que quieras? ¿A todos les pones frijolitos? La base es frijol. ¿Frijol con chorizo o sin chorizo? Exacto. Pero la base es frijol. Si no quiere no le ponemos, pero normalmente la base es frijol. Ah, ¿ya le pusiste aguas también? También tengo agua. Es que no nos enteramos porque te pones justo cuando estamos aquí en el programa. Y cuando ya salimos, ya no estás. Mira, ese es el bistec. Ese que estás dando, ese es el bistec. ¿Qué más? La lengua, esa es la lengua. Es la lengua. ¿Chicharrón también? También. Ahí va. Entonces, ¿los bolillos del día? Sí, sí, tiene que ser del día. ¿Te vas a comprarlos? ¿Te los llevan? ¿Dónde los compras? Fíjate que es buena pregunta. Mi trabajo, antes que nada de esto, era repartidor de bolillo. Y todavía. Ok. Es mi preferencia ahorita al bolillo. Es lo que te... No me gano, no gano mucho. Pero es que con eso empecé a entregar bolillo, entregando bolillo al patrón. O sea, tú vas a una panadería. Sí, sí. Recoges y vas a repartirlo. A repartir el bolillo y ya agarro para mí y ya empiezo a repartir los lonches. Mira, ahí tienes una de las clientas. Ah, mira, el Barcha, que es uno de los que siempre están ahí comprándote lonches. Exacto. Oye, ¿no das fiado, verdad? No. No, eso es lo que... No, porque aparte el costo es muy accesible. Pienso que creo que sí. ¿A cuánto das los lonches? Veinte pesos. Veinte pesos. Y ve la cantidad. Es que dicen que taco que cierra no es taco, este es lonche que cierra no es lonche. Y no cierra. No. ¿No? O sea, es un buen desayuno. Yo pienso que sí. ¿Qué te dice la gente cuando no vienes por cualquier cosa o que te fuiste muy temprano, que se te acabó muy rápido todo? No, pues mucha gente se queda. Oye, ¿por qué no llegaste o algo? Es que simplemente se acaba. Como ahorita ese reto se acabó en un ratito. Ahora llegué más pronto. Pero normalmente la gente me espera ya después de las diez. ¿Y solo vendes aquí? No. Empiezo en el hospital del Carmen. ¿A qué horas ahí? Ahí empiezo a las seis, veinte, seis y media. ¿Y de ahí para acá? No. ¿No? Me voy, este, entrego un grandito bolillo que me falta a unas tiendas. Y ya de ahí me regreso a unas oficinas de aquí del otro lado. Y ya me vengo aquí. ¿Y después de aquí? No, aquí se acaba todo. ¿Ya? ¿A descansar? O a ir a... O a ir a... O a ir a comprar cosas para hacer los vistos el día siguiente. Bueno, primero me voy aquí a la panadería para ver si no falta nada o hay que entregar más. Y si no, ya me voy a conseguir lo que es para otro día. ¿Y tú haces los guisos en tu casa? Sí. ¿Tú estufa grande? ¿Cuánto tiempo hay metido en la cocina para hacer todos los guisos para el día siguiente? Es que casi es parte del día. Es parte del día. Es decir, llego y pues ya traigo todo lo que es la lengua y todo para cocinarla. Eso lo tengo que cocinar de un día para otro. ¿Por qué? Porque no es... La lengua dura mucho para cocinar. Y si te sale durita y todo. Si sale dura no es bueno. Si sale blandita tampoco porque se recoces. Tienes que saber el punto también. ¿Cuántos años cocinando antes de empezar con este negocio? Que tú dijiste, bueno, sí le hallo, sí le hallo a la cocina o sí me gusta, sí tengo sazón. Yo pienso que unos 10 años yo creo. Más o más. De 12 a 15 años yo creo que tengo. ¿Quién te enseñó? Solo. ¿Cómo solo? ¿Sí? De hecho empecé en Sambors aquí. Aquí en Sambors. De como siempre empieza uno a lavar trastes de garotero. En poco a poco empecé a ver la cocina, cocina. Ahí nunca, ahí no entré a la cocina porque no me dejaron la cocina. Pero le copiaste a alguien algo así que dijeras, él me aconsejaba, él me pasó una receta o ella me enseñó. Pues no me ha estado mirando. De hecho me fui a Estados Unidos, allá fue donde me empecé a meter ya ahora sí a la cocina. Diferente. ¿Cuánto tiempo en Estados Unidos? Cuatro años me empecé. ¿Así como muy, muy, muy legal? No, no, lo que no. Como todos los que nos vamos de repente a trabajar. Sí, exactamente, exactamente. ¿Y cómo te fue? Bendito sea Dios, bien. Gracias a Dios. Te portaste bien. De hecho hice lo mejor que se pudo. ¿Qué te dice la gente de Estados Unidos con la que trabajaste? Porque a veces reconocen mucho el trabajo los mexicanos, ¿no? Sí, yo pienso que la gente y el comportamiento de uno es lo que es válido a uno. Si te portas bien yo creo que entras en donde quiera, donde quiera puedes entrar, donde quiera hay cabida de toda la gente. ¿Por qué te regresaste? Por mi mamá. ¿Qué pasó con tu mamá? Se me puso mala. En el 2000, regresé aquí, duré tres años con ella moviéndome por un lado para otro. Pues a tratar de ayudarla pues donde sea, con doctores diferentes. ¿Y ya no está contigo? No, ya no. En el 2013 murió. Y ella te enseñó, te dejó una tareita por ahí en la vida. Sí, fíjate lo que son las cosas. Nosotros de familia somos 11, 6 mujeres y son hombres. Y en este caso, cosa coherente que has de cuenta que como son más mujeres, eran muchísimas mujeres, y dice mamá, no, ¿ustedes para qué agarran la escoba? ¿Para qué se meten? Yo le dice, mamá, déjame meter a la cocina. No, yo por eso estoy cocinando, por eso están malas muchachas para que cocinen. Pero yo quiero hacer algo en la vida. Que no, que no te metas a la cocina, que no agarres nada, que no. Ah, bueno, pues no hago nada. Pero yo no me quedé con ganas. Cuando tomas la decisión de voy a vender lonches, hubo quien te dijo, pero ¿cómo vas a vender lonches? Que te quería dar como para abajo y a otras personas que sí te apoyaron. Fíjate que en este caso, pues el apoyo fue de mi esposa. Pero no creas que quería mucho. O sea, no tenía... Y ella no quería tanto vender lonches. No, porque le tocó también, pues. De hecho, le toca la parte también superior. Entre los dos, pues ponemos parte, pero si es una friega, nos levantamos desde bien temprano. De hecho, yo me levanto desde las dos y media, más o menos. Es que es venderlos, es ir a comprar las cosas, es cocinar. Sí, exacto. Es que te quede exactamente el guiso con el mismo sabor, porque luego los clientes somos medio... De hecho, debe de quedar casi la misma, lo mismo, debe de ser lo mismo, diario. Que diario te sepa. Y es que sí, siempre saben igual. ¿Hijos? Tres, gracias a Dios, tres. ¿De qué años? ¿Cuántos años? Uno de cuatro, uno de nueve y el otro de once. Chambiando todos en la escuela. En la escuelita. En la escuelita. Y bueno, los promedios bien portados. Bendito sea Dios. Es que se sienten. Oye, ¿y comen ustedes de estos guisos? O tanto que ven la lengua, el chicharrón, los frijoles, dicen, a ver, vamos cocinando unas albóndigas, vamos cocinando otras cosas. Le cambiamos diferentes. No, unas verduritas cocidas al vapor. Exactamente. Con eso me doy, ¿sí? Sí, 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 diferente. ¿Ese que traes en las manos de qué? ¿Ese lonche? Que ese ya está a la mitad y alguien le... Chicharrón. De chicharrón. ¿Quién se lo comió, Fer? El de chicharrón. ¿Por qué se lo come? Porque no nos invitan. No alcancemos, es lo que decimos nunca. ¿Quién es el más tardecito? Ese de Gaby. Gaby está en producción. Gaby, discúlpame, pero es que tenemos que mostrar que el pan es del día de hoy. Que está suavecito. Mire. Y aparte, discúlpame, Gaby. Mire, mire. Ahorita lo hacemos otro, no hay problema. No nada más a Gaby. Disculpate con todas las estrellas. ¿Te desantojó? Sí. No, hombre, no está muy bueno, ¿eh? Gracias por habernos acompañado. Aquí estamos. Y quédese un poquito más tarde para cuando salgamos, todavía lo alcancemos. ¿Sí? Bueno, todavía. ¿Todavía quedó? Sí, un poquito más. Creo que sí me quedó cualquier besita, pero sí, sí. Ahorita vamos, entonces. Llegamos al final, gracias por su atención. Nos vemos el lunes, Trini. Uh-huh. Sí. Aquí nos vemos. Aquí nos vemos.